Vamos ahora con nuestro amigo Ramar Villegas que nos llevará a un lugar en Polanco donde venden unas delicias. Se trata de unas quesadillas de re chupétalas que no se van a poder resistir. Oiga, que son de guisado y la variedad es tan grande que no sabrá ni cuál elegir. Pasa, pasa, pero bueno, ya nos contamos, al mejor vamos a disfrutar de estos garnachitos signos de... ¡La pura sabrosura! ¿Quién dice que en Polanco no se venden buenas garnaches? Pues por eso estamos con mi compadrazo, mi Óscar, ¿cómo estás? Bien, 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 gracias a Dios. Bueno, pues venimos para que nos enseñes cómo se preparan estas buenas quesadillas, unas auténticas quesadillas. Ah, pues aquí está lo mejor, ahora sí de Polanco. ¿De qué tenemos aquí, Óscar? Tenemos quesadillas de picadillo, de carne, de queso, de hongos, de panza, de pollo, de carne, de charrón. Ahora sí, lo que guste, ahora sí, combinadas. O sea, que puedes prepararme unas 15 quesadillas diferentes. Diferentes, sí. ¡Qué barbaridad, Óscar! Oye, ¿y cuánto cuesta cada queca? 20 pesos. ¿20 pesitos? No, hombre, pero bien relleno, ¿verdad? Bien, bien. Perfecto, hermano, pues ¿qué te parece si nos enseñas cómo se preparan? Ah, cómo no, cuando guste. Venga. Mársele. ¿De qué la quieres que te la haga? Tú nomás venga. De lo que tú me digas, ¿qué hay? Uno de champiñón con queso. ¿Qué te parece? Eso, mero. Damos champiñón, como damos. ¿Eso? Queso. ¿Acomodamos bien? Cerramos. Y el aceite, ¿verdad? Eso, la fritura. Sí. Oscar, ¿cuántos años llevan aquí preparando quesadillas, hermano? 31 años llevamos. 31 años preparando estas ricas quesadillas aquí en Poramiquito. Hola, coquillas. Oye, mi hermano, ¿y dónde los encontramos para venir por ellas? Estamos ubicados aquí en Ejército Nacional y Benito Pérez Galdós. Ándele. Ahí cuando gusten, aquí estamos todos los días, de lunes hasta el domingo. Desde la mañana hasta las 11 de la noche. Perfecto, hermano. Pues bueno, ya se las sábanas, ¿para qué se las cobijas? Vamos a probar para ver si tienen la B de bueno. Estas garnachas están de rechupete para relamerse los bigotes. Así que les pondremos las 3B de bueno, bonito y barato. Ganándose la garantía de la pura sabrosura al extremo.